Música ¡Rafa! ¡Mire ese que bonito está! ¡Muy bonito! ¡Ah viene Harry traer comer! ¡Harry traer comer! ¡Rafa! Boca negra. Chasis negro, Manolo. Ahí lo dejo. Y un 1231, eh. ¡Ahí viene, éralo! ¡Eh! 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 El comer de Artalla. ¿Eh? El comer de Artalla. Ah, el comer de Artalla. Se lo adelanté yo viniendo de Madrid. Igual viene... Está guapo, está guapo, eh. Ve Manolo, es un piquito. Es ancho. Es ancho. Pero ese queda guapo, eh. Es muy grande. Sí. Sí, pero para un culo como en... Está precioso este. En Europa, eh. Y yo, el tuyo hace falta que ya, eh. Sí, el tuyo. Es uno remontado. La gabina era del MOI, ¿no? Sí. Aquí, Exocaida. Allá la foto. No, 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 no No, no, no No, no, no